Una campaña de virtudes y valores de Gama TV. ¿Qué es responsabilidad? Demuestro ser responsable cuando soy puntual para evitar que las personas esperen por mí. Hola a todos, soy la enfermera Florence Nightingale, conocida como la dama de la lámpara, porque durante un tiempo de guerra en Europa junto a otras jóvenes, pasábamos todas las noches por los hospitales curando a muchas de las víctimas y entregándoles alimentos adecuados. Las jóvenes y yo logramos salvar la vida de más de 5 mil heridos de guerra. Una campaña de virtudes y valores de Gama TV.